Aquí izquierda en el verde Dini, ven acá Vení Vení Vamos Aquí izquierda en el amarillo Ahí va Ahora no, acá están todos parados Aquí izquierda en el azul Cuando se empieza a mover Cuando empieza a subir la cámara Y el derecho en el amarillo ¿Qué pasó? ¿Quién? No seas tan blanca Por Dios, no esperabas vos Yo tampoco ¿Quién le toca? Aclara, algo rojo ¿Qué quiero en el rojo? El perro, boludo Sí, no, no Vos de calor ¡Opa! Nació el amor Un besito para la cámara Un besito para la cámara Drácula A ver Drácula Los colmillos Tiene derecho en el amarillo Tragqué Ah, qué complicado ¡Ah! ¡Uy! Hay que rompizarlo Ahora hay que rompizarlo Ahora hay que rompizarlo ¡Manos derechas en el rojo! ¡Mano normal! ¡Derecha en el rojo! ¡Manos derechas en el rojo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Opo! ¡Uy! 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 ¡Bien, Anita! pie izquierdo en el azul pie izquierdo, ah tiene el pie izquierdo en el azul manita oh my god ahí no hay, arriba, abajo mano derecha y verde atrás de... y bueno es todo por el juego pie izquierdo en el rojo esta jodiendo no llego dale 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 fuerza ahora se ahí esta nació el amor aclara termino o acabo el juego pie derecho en el rojo no me llamo sujetala Diego que no se caiga Clarita pie derecho en el rojo Diego ah bueno mira esta cosa dale Anitta yo no me puedo mover cualquier cosa que me caigo mi derecha es verde ah bueno Anitta ah bueno vamos Anitta vamos Anitta lo llegue loco llegue llego Anitta vamos Anitta ahí atrás ahí vamos Anitta clara es tuyo clara se pelean se pelean por el muchacho dale dale rapido se va Ana acá hay un rojo si me caigo me caigo me caigo respira hondo Ana y relajate me caigo en el azul me caigo en el azul que hay ahí bien yo mano izquierda atrás esto es esto digo